El cura de quiere ver 5 elementos en la runway Muy bien La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Vigina, 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 vigina performance Bueno, ya que nadie pasa te vengo a contar En 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6 La juca, la rica, la rica, la rica, la rica, donde lo se abren ¡Suscríbete! 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 Un fuerte aplauso Que no se olviden las palmas Para fingir el performance Just f-f-f-f-f-k La palma, 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 la palma Huguen la missa Huguen la missa Buen lo factorial Gatron Seguimos 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 seguimoszed Egipto snack OCTA 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 KROTACO Te vienes, 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 te vien Seguimos, seguimos. Y tú también. Te rogamos, te rogamos, te rogamos. Es el hilo, te rogamos en ustedes. ¡Gracias! Un sueño de aplauso para ver mi amor desde la pirata Aqusom Baby. ¡¿Quién quiere se parte? ¿Quién quiere se parte? ¿Quién quiere se parte? ¿Quién quiere? ¡La cual! ¡La cual! ¡Qué sexy! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién más? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, bueno. Primero, dos cosas. La primera, cinco elementos, mi amor. Cinco elementos. Cinco elementos. Segundo, cuidado con la mesa. Cuidado con la mesa. Cuidado con la mesa, cuidado con la mesa. Cuidado con la mesa. Cuidado con la mesa. Cuidado con la mesa. Te rompen el club Vanta tu pose para el juez Haz Tú también los hay Estéis Un fuerte aplauso mi amor ¡Uhh! ¡Uhh! Un poquito de agua para la puta. Es la final. Es la final. ¡Ahhh! 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 ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Cuan! ¿Quién se robó? ¿Quién se llevó? ¿Quién se hurtó? ¡La Navicón! ¿Quién se llevó? ¿Quién se robó? ¡La Navicón! ¡Navicón! ¡Es Mary Cristo de Amor! ¡Cuan! ¡Es Mary! ¡Merry! 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 ¡Cuán! ¡Es Mary! Mary 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 Go 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 El 1, 1, 1, 1, 1 Chu 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 El 3, 3, 3, 3, 3 Mantelamos y para el juez ¡Aaah! Jurares Esperen En 3 En 2 Y en 1 Jurares, su voto ¡Verdad! ¡Verdad, cabrón, 7! ¡Verdad! ¡Verdad, cabrón, 7! 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 Framba, pero sé, si piensan olor, no piensan olor No sé, gran prize, mi guía en el performance, Framba, no sé, mi amor Cinco elementos y performance, todo lo que hay, un juego, felicidades Te amo Un abrazo, un abrazo